Hola, hola, bienvenidos a Tu Bebé. Mi nombre es Minerva Borjas. Hoy quiero comenzar el programa contándoles una experiencia de descubrimiento que he tenido. ¿Saben qué? Mientras vemos crecer a nuestros hijos, vamos descubriendo nuevos momentos que podemos compartir con ellos. Hace dos fines de semana descubrí lo divino que puedo compartir con mi bebé en un parque. Relajaditos los dos, cerca de los árboles, la naturaleza. Agarré una toalla, la coloqué en el piso y nos acostamos los dos simplemente a descansar, a estar allí. Y fue hermosísimo. A partir de ese día lo he venido haciendo y cada vez invento cosas nuevas, ahora hago picnics. Así que de la reciclaje, que tiene un poco que ver con esta conexión con la naturaleza, vamos a estar hablando hoy, y también de otros temas hermosos. Bienvenidos a Tu Bebé. Estos son otros de los temas que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo debemos cuidar la piel de nuestro bebé? Un dermatólogo nos da tips y consejos para que las caricias se vuelvan irresistibles. Recicla, reusa y reduce. ¿Quieres saber qué hacer con los juguetes de tu bebé, esos que ya no usa? Te mostramos hoy qué puedes hacer con ellos. Tu Bebé Fashion, una fotógrafa profesional, nos da tips y nos enseña los trucos para que las fotos de tu bebé sean casi la portada de una revista. Autismo, un pediatra nos explica qué es y cómo detectarlo a tiempo. Y como siempre, consejos, trivias y mucho más. Bienvenidos a Tu Bebé. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tu Bebé. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, un poco resumiendo un programa que ya tuvimos anteriormente sobre el autismo. Vamos a tener a un experto, un doctor, que nos va a explicar un poco más en detalle de qué se trata y cómo lo podemos detectar a tiempo. Y otro de los temas que me pareció muy lindo fue el tema del cuidado de la piel. Es muy importante cuidar de la piel de tu bebé. Los primeros meses de vida son críticos. Imagínate que estuvo en tu panza durante nueve meses, flotando en agua tibia, sin nada que le apretara o le molestara o lo irritara. Y cuando nace, deberá enfrentarse a los cambios de temperatura, a las texturas de la ropa, al agua, a los pañales. Para ayudarte a proteger a su pielcita, hablamos con el doctor Eduardo Weiss, que nos explicó los cuidados que debemos tener. Ahí les va. El cuidado de la piel del bebé es muy importante, ya que la piel del bebé es muy sensible, muy delicada. Lo más importante es siempre mantener la piel del bebé lo más seca posible. Por ejemplo, el pañal, cambiarlo con frecuencia, no dejar que el pañal esté húmedo, que el pañal no sea muy apretado, que no le vaya a traumatizar la piel al bebé, que no produzca mucha oclusión. En lo mayor tiempo posible que el pañal no esté encima de la piel del bebé, es mucho mejor. El baño también de la piel del bebé es importante. Por ejemplo, los baños deben ser relativamente cortos, de 3 a 5 minutos, con agua tibia. Tratando de usar jabones muy suaves, para no tratar de no remover la capa lipídica o la capa de lípidos de grasa que es normal en la piel. Es importante también no utilizar jabones o productos detergentes o perfumes, en los cuales tengan muchos químicos, que no tengan parabenos, que no tengan olores fuertes, etcétera, que pudieran causar alergia o irritación de la piel. Los bebés pueden utilizar cremas sin ningún problema. Lo importante es que las cremas sean diseñadas para la piel del bebé. Para bañar al bebé se puede utilizar jabones. En general deberían ser jabones suaves, jabones diseñados para la piel del bebé, o lo que se llaman los jabones sindet, que son jabones que no tienen detergentes, que son jabones muy, muy suaves, que no remueven la capa normal protectora de la piel del bebé. La piel del bebé es muy sensible a las quemaduras solares. Por lo tanto, debemos tener mucha, mucha precaución de no quemar la piel del bebé. ¿Cómo se logra esto? Se logra evitando sacar al bebé al sol durante los períodos más fuertes, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y si lo vamos a sacar, que salga por un periodo muy corto de tiempo, por algunos minutos nada más, utilizando ropa protectora, utilizando coberturas, ya sean sombrillas o los tolditos de los coches, y también la utilización de protectores solares que sean específicamente diseñados para la piel del bebé. Los bebés muchas veces van a tener erupciones. Estas erupciones la mayoría de las veces son benignas completamente. No requieren ningún tipo de preocupación, ningún tipo de riesgo. Sin embargo, si estas erupciones ya van a tener un color purpúrico, que son como pequeños morados que le van saliendo a la piel, o se acompañan de fiebre alta, o se acompañan de otros síntomas, es importante que la madre consulte al pediatra o al dermatólogo. Muchas gracias, Dr. Weiss. Prometemos hacerle caso y seguir sus consejos como buenas mamás que somos. Ten en cuenta la exposición al sol. Es importante que prestes mucha atención con este tema. El protector, ya saben. En estos tiempos acelerados en los que vivimos, en donde todo ocurre y evoluciona vertiginosamente, un juguete que hasta ayer era el último modelo, hoy, de mañana, hace como dos horas nada más, se convirtió en algo poco atractivo y pasado de moda, porque ya inventaron otro más rápido, más divertido o más económico. Un día, nos damos cuenta de que nuestra casa está repleta de juguetes y nuestro hijo ya no usa ninguno. ¿Qué haces con todos estos juguetes? ¿Qué haces con toda esa ropita que ya tu bebé no usa o que nunca usó, que me ha pasado? Una nueva iniciativa verde, organizada por un grupo de mujeres, te explica cómo reusar, reciclar y reducir. Ahí les va. El nombre de la tienda es Baby Pass Garage, y el sistema de la tienda es una tienda en consignación. Aquí el cliente puede traer el producto desde su embarazo hasta que los niños tienen de 10 a 11 años. La tienda tiene el sistema de que las personas pueden traer ropa, zapatos, productos usados y nuevos también, en perfecta condición el producto que está usado. Entonces, la persona trae el producto y aquí en la tienda lo que se hace es que se vende por ellos. Se le presta, como quien dice, el espacio para que la persona tenga la oportunidad de mostrar su producto y venderlo. Los productos que se aceptan son desde el embarazo, productos, todo lo que la mujer pueda necesitar en su embarazo, ropa, medias, hasta que los niños tengan 11 años. El sistema que se trabaja aquí en la tienda es el siguiente. El cliente trae su mercancía y cuando el producto se vende, 50% del costo de ese producto va a la tienda y 50% va al cliente. Cuando tú vienes al final del mes, el producto que se vendió tienes para escoger o usas tu dinero dentro de la tienda para recomprar o usas tu dinero y pides un cheque que se te va a hacer a tu nombre. Todos los productos que se venden aquí en la tienda, si sean nuevos o usados, los vas a conseguir hasta un 75% de descuento de la tienda regular. En la tienda también hay un producto personalizado para el cliente en el cual puedes coger el material, la tela en el que se le va a hacer el producto. Puede ser cubre camas para las cunas de los niños. O sea, hay miles de productos que puedes hacer personalizados a tu gusto en la tela que a ti te interesa aquí en la tienda. La idea de la tienda surge cuando la dueña se da cuenta de que después de tener su primer bebecito, tenía el garaje completamente lleno de productos para bebé, tanto nuevos como levemente usados. Y en ese momento decide que esto sería una idea fabulosa para ella empezar un negocio siendo una madre que no puede devotar tanto tiempo al trabajo ya teniendo su propio bebé, abrir su propia tienda. Cuando el cliente trae productos y el producto no está en perfecta condición que se pueda vender en la tienda, lo que hacemos es que el producto se dona. Y se ha donado a muchísimas causas importantes como cuando el terremoto en Haití, durante todo ese mes, mes y medio, todo el producto que llegó, que no se pudo vender en la tienda, se donó a las causas para Haití. Aquí en la tienda hemos sido muy bendecidos de que la comunidad de verdad se ha portado súper bien con nosotros. Tenemos muchísimos fans, como te había comentado, en Facebook. La gente habla mucho de la tienda. Entonces, de una forma de devolver el favor, siempre que tenemos un consultor de cualquier tipo de consultoría que tiene que ver con bebecitos, le damos la oportunidad de que venga aquí a la tienda a mostrar su expertiz, la experiencia que tiene. Hemos tenido personas que vienen a pintar pancitas, hacer el yeso de la panza. Entonces, todo lo que tiene que ver con personal y consultores nuevos en el barrio que quieren exposición, siempre estamos aquí dispuestos a darles una ventana, para que puedan exponer a la comunidad el beneficio de lo que hacen en su práctica. Excelente esta iniciativa. Me encanta y las felicito por estar haciendo esto. Y saben que todo lo que no pueden vender, o lo que ven que está así más usadito, lo donan a países que lo necesitan para niños que no tienen recursos. Así que ya sabes, si te gustó esta idea, y por donde tú vives no existe algo parecido, tú puedes organizar algo como lo que hacen aquí en Miami. Después de nuestra pausa vamos a aprender cómo fotografiar a nuestro bebé. Y más adelante tenemos la visita de un pediatra para hablarnos sobre autismo. Y para ti, que te han aconsejado guardar reposos, luego de la pausa tengo unos consejos para ayudarte a que no estés tan aburrida. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Ya estamos de nuevo aquí en Tu Bebé. Antes de la pausa te prometí consejos para que tu estadía en la casa, si tienes que guardar reposo, si estás embarazada, si tu doctor te dijo que no podías salir, pues esa estadía no sea tan tediosa. Por ejemplo, pasa el día en otra habitación que no sea tu dormitorio. Ten el teléfono a mano. Establece una rutina diaria. Cuando te levantes, cámbiate la ropa, arréglate el cabello, ponte brillo en los labios. Otra que puede ser muy linda es comienza a escribir un diario. Cose, teje o dibuja. Me encanta dibujar. Haz algo lindo para tu bebé. Usa el tiempo para leer y para preparar la llegada de tu bebé. Hay libros excelentes. Yo entiendo que a veces es aburrido pasar tanto tiempo en la cama o en la casa, pero quizás sea un buen momento para reflexionar, para descansar y hacer otras actividades, como por ejemplo escribirnos. Bueno, y ahora nos vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través de internet. Este es un momento preferido para mí. Tengo aquí un mensaje de Lena. Dice, hola Minerva. Ante todo, quiero felicitarte por hablar de temas tan interesantes y que nos enseñan tanto a las madres. Me encantó el programa del amor a los hijos porque también hablaron de amarnos a nosotras mismas, que a veces se nos olvida cuando acabas de tener un hijo. Así es. Hablando de eso, me encantaría que en tu bebé hablaran sobre cómo ponerte en forma después del embarazo, sobre todo para la pancita. Un abrazo y mucha suerte, Lena. Lena, muchas gracias por escribirnos. Claro que sí. Aquí reconocemos la importancia de que tú estés bien tanto física como emocional como mentalmente. Así que ve también los programas que tenemos en nuestra página web. Y recuerda que todos los datos de nuestros especialistas los vas a poder encontrar en nuestra página. Así que aquí te va cómo. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com.tubebe y encontrarás toda la información sobre el show. Datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEME tu bebé. En Twitter, BEME tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEME. Contigo las 24 horas. Bueno, así que si no sabías, ahora sí sabes cómo escribirnos. Me encanta recibir todos tus mensajes porque así sabemos de qué quieres que nosotros hablemos. Porque tu bebé es para ti, para que lo hagamos juntos. Pasando a otro tema, una actividad bien divertida para los niños cuando ya son un poquito más grandes es la de sentarse a ver un álbum de fotos. Cuántos recuerdos, cuántos momentos felices se nos vienen a la memoria. Tu bebé aprende a reconocer rostros, recordar nombres, rememorar situaciones. Con la fotografía digital es mucho más fácil todavía. Allí estamos todos enviándonos fotos al instante desde nuestra cámara, nuestras computadoras, nuestro celular. Para aprender un poco más sobre este tema, entrevistamos a Erika Blanco, una fotógrafa profesional de niños que nos dio tips y trucos para que las fotos de nuestros bebés sean casi para la portada de una revista. Ahí les va. A mí me gusta sacarle fotos a los bebés porque tienen la mejor energía, es lo más lindo que hay. Después de tener a mi hija me di cuenta que lo lindo que era sacarle una foto a un niño. Son naturales, no tienes egos, no tienes problemas con maquillaje, con pelo, simplemente es la persona, son dos niños. Estás grabando un momento único en la vida de alguien. La diferencia entre sacarle una foto a un adulto y a un bebé, con un bebé tienes cierto límite de tiempo. Un bebé va a estar de buen humor 40, 45 minutos. Un adulto, pues, puede estar 3, 4, 5 horas. Con un adulto tienes más problemas de, si les gusta que se ven más gorditos, que se ven más flaquitos. Un bebé siempre se ve lindo. Los consejos para que los papás saquen una buena foto para su bebé es, primero, buena luz, que sea o de ventana o un día nublado. Segundo, un ayudante, alguien que te entretenga al bebé con un puppet o con una marioneta o con algo que te haga ruido. Tercero, un background con un estampado o un color lindo. Y cuarto, que es muy importante, cuando el bebé esté recién levantado o después de haber tomado su siesta. De los primeros 0 a 3 meses, el bebé va a estar o dormido o acostado. No traten de moverlo mucho, o sea, tómenlo como es. El bebé de 3 a 6 meses, ya lo puedes sentar un poquito más y puedes ponerle unos ositos o puedes jugar con mantitas de colores y cositas que el bebé ya se va a sentar. De 6 a 9 meses, el bebé ya va a estar gateando. Entonces, te puedes mover detrás del bebé y vas a tener unas fotos más lindas. Tienes que sacarlas con la velocidad de la cámara en rápido para agarrar al bebé porque no se quedan quietos. Y ya de 9 a 12 y para adelante, cuando el bebé empieza a caminar, lo puedes llevar a un parque, lo puedes llevar a la playa. Le puedes sacar fotos con candy, con helado, comiendo. Otro tip para los bebés, como ellos ven en blanco y negro al principio, si tú te vistas así como estoy vestida yo en blanco y negro, el bebé te va a mirar. Vas a tener más atención del bebé. De pronto, como tienes la cámara acá, entonces el bebé te va a mirar y eso te va a ayudar a que el bebé se enfoque un poquito. Generalmente los bebés se ven muy lindos desnudos, entonces sacarlos desnuditos o con un short chiquito. Las fotos de bebés quedan más lindas para mí cuando se utiliza un poquito la imaginación. Muchísimas gracias, Erika. Qué hermoso ese bebé. Así que ya saben, a partir de hoy vamos a ir con nuestras cámaras a capturar esos momentos tan mágicos. Bueno, y después de la pausa vamos a hablar de el autismo. Para ello, invitamos al Dr. Rupp, que nos explicará con claridad qué es el autismo y cómo aprender a detectarlo. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. Hace unas semanas en Tu Bebé planteamos el tema del autismo. Nos visitó una familia, Mauricio y Mirna, quienes compartieron con nosotros sus dudas, sus miedos y todo el conocimiento que habían adquirido cuando se enteraron de que su bebé tenía autismo. Compartimos juntos la parte emocional del autismo. Entendimos qué significa para un padre descubrir que su hijo tiene un problema y lo que significa para la estructura familiar recibir esta noticia. El tema es muy, muy, muy extenso para desarrollarlo en un solo programa. Por eso, hoy invitamos a un pediatra para que nos cuente y nos explique clínicamente qué es el autismo. Bienvenido, Dr. Benny, a Tu Bebé. Muchas gracias. Queríamos hablar un poco de, de repente, qué es el autismo, científicamente hablando, para todas las personas que nos están viendo. El autismo es un problema neuropsicológico por el cual el niño o niña no desarrolla su nivel psicomotriz, no desarrolla su forma de hablar, su forma de comunicación, su forma de verse en el medio ambiente. Y no se puede comunicar con los papás, con los hermanos, con los amigos, con los profesores, por la cual desarrolla un problema de desarrollo mental y no aprenden y no pueden desarrollarse en la vida. ¿Cómo podemos detectar el autismo en un bebé? ¿A qué edad? ¿Científicamente en qué momento podemos darnos cuenta que un niño tiene autismo? Es muy difícil, primero que nada, detectar autismo antes del primer año de vida, ya que los bebés no hablan en esa época, no se mueven mucho y no se comunican mucho. Pero mirándole a los ojos a los bebés, como nosotros nos estamos mirando unos a otros, esa es una de las primeras formas de saber si el bebé tiene o no tiene forma de comunicación. Ya la Academia de Pediatría ha sacado lo que llamamos la modificación de aprender a detectar al autista y entre los 16 a los 30 meses hay una lista adecuada de cómo mirar, cómo detectar, que los pediatras están usando, los doctores de familia están usando y se puede detectar a qué nivel están haciendo. Ha sido muy difícil determinar qué causa el autismo. Incluso estuve leyendo que el autismo de repente son varias enfermedades, varios problemas neurológicos que le ponen como el mismo nombre, pero pueden estar causados por distintos factores y por distintos factores internos, genéticos, etc. Tú como doctor, ¿cuál es tu opinión científica sobre todo esto? Correctamente. No se sabe todavía por qué hay la causa de autismo. Sí se sabe que hay un aumento tremendo en los últimos 10 años, más de 500% de detección de autismo. Pero acuérdense muy bien que el autismo ha ocurrido antes del problema que hay relación con las vacunas, por la cual no hay relación con las vacunas. Entonces, el autismo sí es un problema de aprendizaje, sí es un problema de muchas cosas que envuelven lo que llamamos un espectro grande del desarrollo del niño y se detecta y se dice si es que es ese nivel de autismo o lo que llamamos Asperger's, el síndrome de Asperger's que es un poquito más avanzado y más desarrollado y también otros problemas como genéticos. Sí, estuve leyendo eso, que comprueba entonces que genéticamente hay una probabilidad mayor, si son gemelos, de que ambos tengan, y si son mellizos, es decir, que no vienen de un mismo óvulo, pues la incidencia es menor, entonces puede que haya esa incidencia genética. Pero te pregunto como mamá una preocupación que tuve muy fuerte de vacunar o no vacunar a mis hijos. Yo estuve leyendo que en el 2001 eliminaron el mercurio de la vacuna. Exacto. Es decir, que la causa, la incidencia que tenía el mercurio, el mercurio es un metal pesado y se estaba hablando de que quedaba en el sistema del niño y que podía afectar neurológicamente su desarrollo y por eso podría ser autista. Puede haber sido también por una causa genética que el mercurio hizo, que lo desarrollara más rápido de esa forma y ya el mercurio no está en las vacunas. Y la incidencia es igual, no ha aumentado ni bajado por quitarle el mercurio en las vacunas. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué incidencia tiene la alimentación en esta enfermedad? ¿Hay alguna que ustedes sepan? Que yo sepa, no. La alimentación puede comer todo lo que quiera, todo el mundo quiere encontrar la cura a ese problema y ojalá que un día la encontremos, pero la alimentación no tiene ninguna relación hacia el autismo. Hay gente que va en diferentes dietas, diferentes enemas, diferentes formas, pero por favor no sigan ese curso en estos momentos porque no hay nada que lo pruebe que eso va a ser el beneficio a su bebé o a su hijo. De repente, por supuesto, la alimentación balanceada, la alimentación con comida sana, porque hemos estado hablando mucho de alimentación aquí en el programa y hemos tenido nutricionistas que nos dicen que tu cuerpo, mientras más fortalecido esté, pues tu mente trabaja mejor. Tienes la razón sobre la dieta. La dieta, comer variedad, eso es lo más importante, y comer sano. Hay lo que se llama en Estados Unidos Applied Behavioral Therapy, que es el comportamiento para mejorar la terapia psicomotriz de los chicos, donde los ayudan y les enseñan a las cosas buenas, darles positividad para que aprendan que eso sí está bien y a la repetición y a la continuación van a aprender y aprenden muy bien. Y se requieren más o menos de 20 a 40 horas de este tipo de terapia, de este tipo de comportamiento, por la cual con ellos los chicos mejoran tremendamente. Qué bueno. Mucho, un mejoramiento increíble. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Y bueno, ustedes en casa ya aprendimos un poquito más sobre el autismo. No se muevan de allí porque ya continuamos con tu bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Hoy aprendimos a cuidar de la piel de nuestro bebé y la importancia de protegerlo de los peligros del sol. Encontramos una manera sencilla, económica y ecológica para reciclar los juguetes y las cosas que ya no usamos en casa y ayudar también a mantener nuestro planeta limpio y verde. Compartimos una sesión de fotos de bebés y aprendimos los trucos para que la sonrisa de nuestro hijo sea la más fotogénica. Descubrimos más sobre el autismo. Aprendimos cuáles son los síntomas que debemos observar para una detección temprana. Y lo más importante, que consultes siempre con tu pediatra antes de tomar cualquier decisión. He estado muy feliz de estar aquí hoy en Tu Bebé y te espero en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Chao. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de bmtv.com. Sube los videos de Tu Bebé y comparte tus ideas. Aquí estamos las 24 horas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!